¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Gisela del canal Inglés para tu Vida y el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es información personal, Personal Information in English. En nuestro video anterior nos quedamos en la dirección de correo electrónico y aquí a la izquierda tenemos What's Her Email Address. Recuerden la pregunta para el correo electrónico Y aquí les he colocado una dirección de correo electrónico para deletrearla letra por letra. Entonces sería S-A-G-A-R-A Arroba era at La siguiente palabra T-I-C-N-O-K y el punto dot com ¿Sí? Ahora debajo tenemos tres direcciones de correo electrónico Voy a intentar acercarme un poco más con la cámara Para poder trabajar allí Tenemos tres direcciones y habría que intentar decirlas Ustedes para que este ejercicio les sea útil Pueden ponerlo en pausa, las dicen y después lo corroboran conmigo Sería R-P-J-A-T-C-I-F-T dot com ¿Cierto? La que viene J-H ¿Cómo se decía guión bajo? Underscore Very good Entonces J-H underscore L-T at P-T-N dot com Y finalmente E-S-H Y ahí me parece que ya Bueno, si fuera un guión bajo sería underscore Intenté hacer un guión medio Y si fuera un guión medio es hyphen C At I-T Dot Com ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta Al momento de dar la dirección de correo electrónico Pues Dominar Todo esto Y ampliando este tema Lo que tenemos que dominar Aquí A la derecha Les he puesto algunas Algunos caracteres O algunos símbolos Que podemos encontrar ¿Sí? Por ejemplo El apóstrofe Aquí tenemos Apostrofe La coma Por ejemplo Del am Coma Las comillas Or speech marks También llamadas Quotation marks Bueno, es muy extraño Que en una dirección de correo Encontremos eso Pero hay un símbolo a la derecha Que yo siempre lo recuerdo con el El que está sobre el número ocho ¿No? Que es como el and Como i Y se llama ampersand Ampersand El símbolo de más Or plus sign La flechita Arrow Donde está esa C Con un circulito Nuestros derechos de autor Copyright sign Copyright sign El signo de pregunta Question mark Vamos a repetir un poco Vamos a trabajar la pronunciación Coma Coma Apostrofe Apostrofe Speech marks Speech marks Quotation marks Quotation marks Ampersand 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 Plus sign Plus sign Arrow Arrow Copyright sign Copyright sign Question mark Question mark Y debajo Tenemos otros símbolos más Vamos a acercar Como el Paréntesis abierto O el Open brackets Si cerramos paréntesis Close brackets El guión bajo famoso Underscore Si la línea diagonal Cuando está hacia adelante Forward slash Y si está hacia atrás Backslash Repetimos desde aquí Open brackets Close brackets Underscore Forward slash Backslash Esto es muy importante Es muy importante Que lo tengamos en cuenta Porque No solo para las Direcciones de correo electrónico Sino para todo tipo De información Personal Es Realmente Vital Saber esto Y ahora sí ¿Cómo están chicos? Soy Gisela Del canal inglés Para tu vida Entonces vamos a continuar Trabajando Hemos visto La dirección Del correo electrónico ¿Y qué otros aspectos más Entran O tienen importancia Cuando nosotros Hablamos de Personal information El estado civil Lo voy a poner por aquí La pregunta es What's your marital status? ¿Ok? What's your marital status? Lo pueden repetir conmigo What's 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 your What's your What's your marital status? What's your marital status? Y allí Tenemos Opciones Que es lo que voy a poner acá Tres opciones De Estado civil I'm married Casado I'm married I'm single Soltero Soltera I'm divorced Divorciado Divorciada Repetimos I'm married I'm married I'm single I'm single I'm single I'm divorced I'm divorced Ahora bien Yo les estaba explicando ayer Que la fluidez en inglés No es necesario Tener un nivel Súper avanzado Para ser fluido en inglés Porque con lo poco O lo mucho Que vamos viendo Día a día Podemos hacer Muchos juegos De interacción Incluso de diálogos Que nos ayudan ¿Sí? Realmente A sentirnos fluidos Y como les decía A poner en funcionamiento Los músculos Que necesitamos Para hablar Los músculos de la boca Los labios Que necesitamos Para hablar Ya que los sonidos En inglés Son muy distintos Que el español Entonces Vamos a Tomar ese consejo Y Practiquemos Con estas tres Frases Que describen El estado civil Pregunta y respuesta ¿Cuál es tu estatus marital? 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 Siempre les recomiendo eso. Cuando ustedes vean un video de YouTube, al menos en el caso de Inglés para tu Vida, lo que yo quiero es que lo practiquen, lo que quisiera es pasarme por allí, por la pantalla, para que ustedes lo practiquen, lo repitan y hagan el ejercicio como estoy haciendo yo. Pero créanme que sí se siente, uno siente que está hablando, aunque sea una frase, pero ya. What's your marital status? I'm single. What's your marital status? I'm divorced. What's your marital status? I'm married. A veces se nos hace difícil, sobre todo cuando estamos comenzando a aprender el idioma, porque suena como un trabalenguas, parece que nos tropezamos, no estamos muy seguros, pero la única forma de conseguir seguridad en el idioma y de sentir que estamos hablando inglés es repitiendo las frases y como estamos empezando, pues, por eso se los dejo de tarea. Así que vamos a practicar estos tres diálogos. Ahora, también hemos estado viendo en el video anterior más temas de nuestra información personal. Hemos visto... What's your name? Voy a sacar esto de acá para que no haga mucho espacio. What's your name? Y si nosotros nos respondemos de manera completa, que es la idea para ganar fluidez desde el inicio... What's your name? My name is Gisela. What's your name? My name is Pedro. What's your name? My name is Alex. No, cualquier nombre. What's your surname? My surname is Vega. What's your surname? My surname is Rodríguez. What's your surname? My surname is Smith. ¿Ok? Estamos practicando... What's your name? My name is... Y cámbiense de nombre. Usen los nombres de personas famosas, los nombres de sus amigos. La idea es que practiquen bastante la interacción. What's your name? My name is Ana. What's your surname? My surname is Smith. Nombre, apellido. Muy bien. Tenemos entonces el personal information. What's your name? What's your surname? Algo también relacionado con nombre es el apodo o sobrenombre. Aquí vamos a coincidir en colocarle nickname. Y sería... Do you have a nickname? Puedes repetir conmigo la pregunta. Do you? Do you? Do you have a nickname? Do you have a nickname? ¿Tienes un apodo o un sobrenombre? Yes, it's Gise. Yes, it's Gise, for example. Y si no lo tienen... No, I don't. No, I don't. Repetimos. Do you have a nickname? Do you have a nickname? Yes, it's Gisee. Yes, it's Gisee. Do you have a nickname? Do you have a nickname? No, I don't. No, I don't. Entonces podemos ir avanzando un poquito más. Otra de las preguntas que nos van a hacer en información personal y el estado civil, otra variación, es... Are you married? Puede ser. Entonces no pregunto, what's your marital status, sino si estás casado o soltera o divorciado. Entonces preguntaré, are you married? Are you married? Hay dos formas de responder. Si es afirmativo, yes I am. Yes I am. Y si es negativo, no I'm not. No I'm not. Entonces, vamos a practicar. Are you married? Are you married? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. ¿Qué otras cosas más vamos a preguntar? Bueno, esta pregunta sí me parece un poco invasiva, pero estamos intentando ser fluidos, así que se pueden inventar las respuestas. En el caso que preguntemos, are you married y nos digan, yes I am, puede haber otra pregunta. What's your partner's name? What's your partner's name? ¿Cuál es el nombre de tu pareja? ¿No? La palabra partner significa socio, también significa pareja, pero en términos de pareja puede ser pareja masculina o pareja femenina. Puede referirse a una mujer o a un hombre. Entonces, what's your partner's name? What's your partner's name? My partner's name is... Y ahí dicen el nombre de su pareja. Esther, Michael, John, el nombre que sea de la pareja. Esto es para efectos de fluidez. Vamos a practicar entonces. What's... What's your partner's? What's your partner's? What's your partner's name? What's your partner's name? My partner's name is... My partner's name is... Alright. Entonces, tenemos algo más de información allí y nos va a servir, como les digo, para ganar fluidez. ¿Qué más hemos visto? Ajá. Where are you from? Sí. Personal information questions. Where are you from? Let's repeat. La repetimos. Where are you from? Where are you from? I'm from Lima. I'm from Lima. Y practiquen con varias ciudades. ¿Sí? Where are you from? Where are you from? I'm from Brasilia. I'm from Brasilia. Where are you from? Where are you from? I'm from Madrid. I'm from Madrid. Y practico con distintas ciudades, países también. ¿Sí? No es necesario la ciudad. También puede ser el país. Otra pregunta más de personal information. What's your phone number? What's your phone number? My phone number is... Y allí también les recomiendo que practiquen con distintos teléfonos. No necesariamente el suyo, sino cualquier otro inventado. 9-0-3-7-6-5-0-0. My telephone number is... 9-8-7-6-0-3-1-8. La idea es dominar los números. Es decir, el tema o el beneficio que le pueden sacar a este tipo de actividades es ganar fluidez. Y eso hay que hacerlo desde el inicio. Desde los números, desde el alfabeto. Tratar de buscar varias alternativas para hablar, hablar, hablar en inglés. Ese es el pretexto y el objetivo. ¿Sí? Entonces, what's your telephone number? What's your telephone number? Recuerden que los números en inglés, y esto es algo que me preguntaron hoy en el grupo de WhatsApp. En español, yo le decía a uno de los amigos, sé que se puede decir de 2 en 2 y hasta de 3 en 3, ¿no? ¿Cuál es tu número? ¿95 o 47 o lo decimos de 3 en 3? ¿315, 218? En inglés, no. En inglés traten de decirlo de 1 en 1, y si ven el número repetido, por ejemplo, el número 3 lo ven dos veces. Double 3. Double 3. Para evitar el 3-3, ¿no? Entonces, what's your telephone number? 9-3-3. Y si hay un triple 3, double 3-3-3. Entonces sería, what's your telephone number? My telephone number is 9-3-3-3, doble 3-3-3, ¿sí? Pero traten de evitar el 3-3-3, ¿sí? Esos sonidos así muy repetidos. Y también eviten el 51, 72, preferibles de 1 en 1, ¿sí? Entonces, what's your phone number? My phone number is 057-639-001, ¿ok? Y así van rotando y cambiando para que logren la fluidez en inglés. La última pregunta de personal information es... ¿Dónde la coloco? Aquí. What's your email address? Que lo vimos ayer y se los voy a dejar como video sugerir. Podemos repetir la pregunta. What's? What's. What's your, what's your, what's your email, what's your email, what's your email address, what's your email address, my email address is, my email address is, inglés para tu vida, at gmail dot com. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Obviamente, estas no son todas las preguntas de personal information porque falta el trabajo, faltan varias cosas que vamos a ir agregando. Pero, por ser el segundo día de clase de este nuevo grupo que inicia desde cero, entonces vamos a repetir todo. What's your name, what's your name, what's your name, my name is Gisela, my name is Gisela, what's your surname, what's your surname, my surname is Vega, are you married, yes I am, no I'm not, where are you from, I'm from Brasilia, I'm from Brasilia, do you have a nickname, do you have a nickname, yes, yes, it is, no I don't, what's your partner's name, what's your partner's name, what's your partner's name, my partner's name is, what's your phone number, what's your phone number, my phone number is, what's your email address, what's your email address, what's your email address, my email address is, Y aquí, como les digo, vamos a dejar esta parte Pero no me quiero ir sin decirles lo siguiente Yo, como les había comentado ayer, he creado un grupo de Whatsapp hace dos semanas La finalidad era poder tener interacción Porque realmente los que me conocen saben Y los que han llegado hasta esta parte del video Porque la mayoría solo entra dos minutos Pero si ya estás aquí, realmente mi vocación es enseñar inglés Me gusta muchísimo transmitir conocimientos Creo que soy especialista en la parte básica Porque me encanta la parte de los cimientos del inglés Cómo lograr ser fluido Es decir, toda esa parte Y con ese objetivo creé el canal Inglés para tu Vida Y también ahora el grupo de Whatsapp Pero al canal lo que le faltaba era el botón de interacción Entonces no podía escuchar Y yo necesito escuchar Para poder corregir a los alumnos Para poder ayudarlos Para que puedan pronunciar mejor las palabras Necesito escucharlos Y mi idea siempre ha sido que los amigos que aprendan inglés Lo hagan Realmente hablen desde el primer día Desde el día que llegas con el alfabeto Tienen que hablar Antes creo que las cátedras O las clases Eran, bueno Centradas en el profesor El profesor hablaba El profesor mostraba el dominio Y todos decían ¡Ay qué bien! Algún día yo quiero hablar como él Ahora las cosas son diferentes Y desde el primer día de clase Nosotros solamente somos un instrumento Que los ayuda a ustedes a lograr el objetivo Que es hablar inglés Entonces si el primer día Yo tengo que enseñarles el alfabeto Yo tengo que repetir el alfabeto Hasta que ustedes salgan diciendo el alfabeto Y la idea es que ustedes lo digan correctamente No importa la cantidad de veces que yo lo repita En realidad el profesor creo que queda en un segundo plano Solo somos una guía, una orientadora en este caso Y tengo que estar muy atenta a escuchar lo que ustedes están diciendo Para que se dé el aprendizaje Eso yo no lo puedo lograr por el canal Porque no los escucho Pero por el Whatsapp sí Entonces allí sí Cuando me mandan notas de voz individuales Escucho problemas por ejemplo con la letra R Que la mayoría dice R Y es R Como una A de A Como una letra A Entonces R Y eso solamente lo escucho con el audio Porque claro Es muy bonito para decir acá Decir, sí, mira Pero dónde está la parte del otro lado La parte del espectador De la persona que nos está escuchando Mi intención sí es que aprendan inglés Ese es mi objetivo Las clases de Whatsapp son gratis El que entra al Whatsapp De inglés para tu vida Y saca partido Y provecho de las clases que yo estoy dando allí Pues sinceramente se sacó la lotería Porque yo personalizadamente siempre les respondo Les contesto Estoy ahí, ahí, ahí Bueno, hay personas que Perdón No entran precisamente a aprender Cada quien tiene su elección Pero yo apoyo muchísimo Y tengo varias personas ya allí Que están logrando dominar las letras Que están logrando dominar los números Las direcciones de correo electrónico Y yo estoy muy orgullosa No me importa la cantidad de personas Que hayan en el chat de Whatsapp Total, es un chat gratis Es decir, no hay ningún provecho para mí El único provecho y el único beneficio Es pasarles los conocimientos Y que ustedes aprendan Que sean fluidos Tengan confianza Y logren su objetivo de aprender inglés Esta es la misión que yo tengo Y los invito Les voy a dejar el link aquí Y si tú eres principiante Si estás iniciando tus estudios de inglés Pues en este chat de Whatsapp Personalmente los estoy apoyando Estamos empezando con el spelling Estamos entrando a las direcciones de correos electrónicos La fecha Los números cardinales Que nos han costado así varios días Porque es difícil, ¿no? Porque imagínense El Whatsapp es una aplicación social Te entran mensajes, pues, de diferentes personas Y encima, pues, tener a alguien ahí Que te enseñe inglés Debe ser un poco extraño Pero aún así Si lo puedes aprovechar Y si estás interesado Interesada Y o encantada Es un Whatsapp Para personas de nivel básico ¿Sí? Y que deseen aprender inglés desde cero Bienvenidos sean todos Entonces, pongan en práctica Lo aprendido el día de hoy Segundos antes que finalice este video Les voy a poner el video sugerido Que es el que hice ayer Y, eh... Sí, regálenme una manito arriba Si pueden, compartan este video Difundanlo con las personas Que realmente quieran aprender inglés Por favor Porque yo soy encantada De trabajar con ustedes Y aparecerá un circulito Segundos antes que finalice el video Donde está mi foto Si ustedes le dan click al circulito Pues estarán automáticamente suscritos Y no olviden presionar la campanita Para que les llegue la notificación de audio Cada vez que coloco videos Que como los que ya me conocen saben En inglés para tu vida Tenemos un banco Así, una biblioteca De videos que ascienden a 1200 videos Sin embargo Estoy haciendo otro tipo de clase ahora ¿Sí? Pero ahí están los 1200 Hay de todo De todo por temas Así es que los espero Bienvenidos al Whatsapp Y nos vemos en una siguiente clase Para continuar aprendiendo inglés Que tengan un maravilloso día Practiquen, practiquen, practiquen Que la fluidez se gana Desde el primer día ¡Bye!